Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, estamos súper emocionados porque hoy tenemos una invitada especial por un montón de cosas. Ella es Laura Husband. Sí. Sí. ¡Eso! Y ella es actriz, o sea, ha incursionado un montón de cosas del arte como la actuación, el musical y además es una apasionada del espacio. Porque además es hija del famoso astronauta estadounidense Rick Husband. Así que vamos a tener un montón de pláticas aquí de las estrellas, del cielo, del universo, del teatro, de las películas, de los musicales. Esto va a estar chivísimo. Entonces, Laura. Sí. Tu papá fue un astronauta de mucho renombre en Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué nos puede contar de él? ¿Qué nos quiere contar de su papá? Mi papá tenía ese sueño desde que era muy pequeño. Mi papá tenía ese sueño desde que era muy pequeño. Y su emoción del espacio también me dio a mi emoción del espacio. Ya ves, los papás, las mamás, respiran. We'd grow up looking at the stars through a telescope. Crecí moviendo las estrellas a través del telescopio. y conseguí verlo lanzar en su primera misión cuando tenía nueve años. Y cuando tenía nueve años, lo vi volar en su primera misión. Fue increíble. Puedes sentir el lanzamiento en tu cuerpo cuando el roque comenzó a levantar. Fue maravilloso. Podía sentir esas emociones en su cuerpo y usted cuando iba a comenzar a despegar. Dato curioso. Cuéntenos, ¿qué tipo de comida, astronauta? Digámenos. Bueno, su comida favorita de astronauta eran los M&M's de maní. También los míos. Pero cuando los comienes en el espacio, ellos flotan. Cuando los comienes en el espacio, ellos flotan. Exactamente. Laura es una gran artista también. Del cine, de la televisión, del musical, ya nos va a contar un montón de cosas sobre ella. Pero entonces, ¿cómo combina la pasión que su papá le heredó por el espacio con toda la pasión que tiene por ser artista? ¿Cómo es la combinación de esto? Creo que contando historias es como nosotros soñamos en grande. Y eso es como un sueño, lo que realmente comienza, es cuando comienzas a escuchar música, o ver una película, 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 o ver una película. Con viajar a la Luna, sí. Do you know any show that combines that? Going to the Moon, or... There's a few shows that I've worked on in Houston. Hay algunos shows que han trabajado en Houston. Okay. And one of the recent ones was Apollo 8. Y uno de los más recientes fue Apollo 8. Just, it's a new work written by Jamie McGann. Es un nuevo trabajo escrito por Jamie McGann. And it followed the life of the astronauts who were making the trip to orbit the moon. Y es el seguimiento a los astronautas que hicieron ese viaje para hacer la órbita a la Luna. And so I worked with the playwright to focus on the father-daughter relationship of the astronaut and the girl in the play. Así que trabajé con los que estaban escribiendo el guión para entrar en detalles de cómo era la relación entre padre e hija de los astronautas que estaban en esa obra. ¿Qué le apasiona tanto la música, el canto, las artes, las películas? ¿Por qué tanta pasión por eso? I've always had it since I was a little girl. I've always loved the arts. And I think it is a great way... I think they can be combined, really. Ella siempre le ha gustado a las artes desde que era muy pequeña. Y siempre lo ha logrado conmina. It's a great way to connect people. And in the future, we're going, hopefully, to Mars one day. Y es una manera de combinar y unir personas. Y en el futuro, esperamos poder ir a Marte. And we won't only need scientists and mathematicians. No solo vamos a necesitar científicos y matemáticos. But we'll need people who write poetry and paint pictures that they see. Pero vamos a necesitar que también haya personas que escriban. Y escriban canciones sobre su experiencia y que lo pinten. Y así es como se combinan. Yo no sé, Laura, si usted sabe que un astronauta con raíces salvadoreñas, de orígenes salvadoreños, acaba recién de hacer su primer viaje al espacio. O sea, que tenemos a un salvadoreño allá arriba. ¿Cómo puede ser que, digamos, los niños y las niñas que dicen, yo nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador. Yo no creo que yo alguna vez vaya a poder ser astronauta. ¿Qué le dice usted a estos niños y a estas niñas? ¿Qué piensa? Yeah. It's very important to keep dreaming big, no matter where you're from. ¿Es muy importante? Es muy importante seguir siguiendo tus sueños, sin importar donde vives. My dad was from a very small town. Okay. And he had very big dreams that were very different from everybody else. Mi papá era de un pueblo muy pequeño, y él tenía sueños muy grandes, diferentes a los de los demás. And so, if you have a dream, then it's important to take steps forward before you feel ready. Y si tú tienes un sueño, es importante dar pasos, aun si no te sentís listo. Even if you don't feel like you have everything, all the tools, it's good to just take steps. Aun si sientes que no tienes todas las herramientas, pero puede empezar a dar pasos. Entonces, hemos estado aquí en una entrevista que estuvo al infinito y más allá. O sea, una entrevista hasta las estrellas. Muchísimas gracias, Laura, por de verdad, por acompañarnos, por estar aquí en nuestro país, y por compartir todos sus talentos como artista de cine, de televisión, del musical, pero también porque además usted ha sido vocera de programas de NASA, ¿verdad? O sea, usted ha hecho eso. Así que le agradecemos muchísimo por estar aquí y compartir con nuestros amiguitos y nuestras amiguitas de prensita. Por favor, si se quiere despedir de nuestros amigos de prensita. So, I think it's important, no matter where you're at, to follow your dreams. Creo que es importante sin importar donde estés, que tú sigas tus sueños. And no one can limit your dreams. Nadie puede ponerle límite a tus sueños. Write them down. Escríbelos. And see where they take you. Y solo mira hasta donde te llevan. And the more that you share your dreams with other people, Entre más compartas tus sueños con otras personas, you might meet other people who will be able to help you along the way. Puedes encontrar otros que también van a ayudarte para llegar a este camino. And think about why you're doing what you're doing. Piensa por qué estás haciendo lo que estás haciendo. To make an impact on the world around you. Quieres hacer un impacto en el mundo que te rodea. And for me, I feel that God created us all with unique gifts. Y yo pienso que Dios nos ha creado a todos con unos regalos y dones específicos. So, each one of you has a special, unique gift to offer the world. Cada uno de ustedes tiene dones únicos para ofrecerle al mundo. Nos vemos en otro video. Así que le decimos, ¡Halú! 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 Gracias.